Juan Villafuerte, ¿cómo te sientes ya a dar cerrojazo a este torneo? Que pues bueno, me imagino que llevabas mucho tiempo preparando también. Así es, mi estimado Iván, muy contentos, más que nada con todos los equipos. La verdad, pues para mí fue una justa y una competencia muy pareja. Desde las calas hasta los pasos de la muerte, muy parejos, los cuadros, todo el terreno muy bueno. Y gracias a Dios, pues Dios estoy contento, feliz. Más que nada le agradezco a Dios tener a mi padre, poderle celebrar el primer campeonato a Juan Alberto Villafuerte Álvarez. Y pues feliz, ¿no? Feliz. ¿A eso iba? ¿Cómo es que deciden, después de mucho tiempo, hacer un torneo precisamente en honor de tu papá? Pues fíjate Iván, que desde cuando a mí se me había dado la inquietud de poderle hacer un torneo a mi señor padre, a la altura que él se merece, porque la verdad es un ícono en la charrería. Es un ícono en la charrería comiteca y chiapaneca, que me ha fundamentado, me ha iniciado en la charrería. La charrería para mí es uno de los hombres que, la verdad, es todo para mí. Entonces, es un poquito para devolverle a mi señor padre de todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha apoyado en la charrería. ¿Cuatro generaciones ya de los Villafuerte? ¿Tengo entendido? ¿Es correcto y en lo correcto? Sí, así es. ¿Cómo te sientes? También ya están así inculcando ya a los descendientes ya. Pues la verdad, feliz porque, más que nada, pues la sangre llama, ¿no? Los caballos, llama la charrería. Mis hijos les gusta, participan, ya se van incluyendo. La verdad, feliz con todo, con todo, pues, ¿no? Y por lo que vi, toda la familia estaba inmersa en esto, ¿no? Así es. Sí, más que nada, la verdad, nosotros, pues, la familia Villafuerte Aguilar, tratamos de ser lo más unidos que podamos, apoyarnos entre nosotros, hacer equipo y sacar las cosas en equipo, más que nada, ¿no? Pues, bueno, ¿qué te quedas con estos tres días de torneo charro? ¿Qué es con lo que te queda? Pues, la verdad, me quedo con muchas emociones, muchas emociones, este, viví mucho desde las calas, las colas, los piales, el jineteo de toro, los toros de reparo, puta, muy buenos, la verdad, muy buenos, este... No te puedo explicar, no tengo palabras ya para decirte lo tan emocionado que estaba yo. Y más que nada, sobre todo, mi van, me da mucho gusto y poderlo recibir aquí en la casa de ustedes, Capilla de Guadalupe. A todos los equipos, amigos, que poderles estrechar la mano y podernos apoyar entre ambos. Y que aquí se vieron todos los equipos, que no hay, no hay, este, de que preferencia a un equipo. Aquí fue justo para todos, una pasada del ganado, de colas, los toros de reparo, igual, justo, todo, y yeguas de piales, todo, igual. La verdad que fue un buen torneo, este, yeguas de buen nivel, el toro de reparo también, muy bueno. Y yo creo que el mejor sabor de boca es el que se lleva a la gente. Así es. Yo creo que es lo mejor que te puedes llevar. Así es, exactamente. Pues les agradezco mucho a todos por el apoyo, a mi familia, a la gente, a todos los amigos que tenemos, ¿no? Y a los seguidores de tu página, igual. Este, que formaron parte del torneo, que muchos compartieron el torneo. Y fue el primer torneo de muchos que vamos a hacer, primeramente, primeramente Dios. Y pues que nos van a acompañar ustedes, ¿no? Por ahí nos comentaba, este, que a finales de año posiblemente también hagan algo en honor a la Virgen. Así es, vamos a, estamos trabajando ya en ello. Estamos trabajando, este, organizar un torneo igual en honor a la Virgen de Guadalupe. Tratando de organizar con ganado de primer nivel de colas, 350, 400 kilos, para irnos preparando un poquito más. Entonces, igual, ganado de reparo, ganado más limpio, pero pesado, ¿no? Lleguas pasadoras muy buenas y, pues, el terreno en condición, Iván. Así que sí, esto solamente fue el inicio de algo importante. Así es. Pues bueno, pues muchísimas felicidades, mi estimado Juan. Y, este, enhorabuena por todo este torneo. No tanto por la organización, sino por el merecimiento para tu señor padre. Así es, gracias Iván por acompañarnos. Y gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en la final. Que se vivieron muchas emociones. Y agradecido con Dios que nos dio la oportunidad de poder vivir acá una emoción muy fuerte, ¿no? Así es, mi Iván. Pues felicidades. Muchísimas gracias. Y, bueno, de esta manera nos despedimos aquí del Lienzo Comitán de Domínguez del Lienzo Rancho Capilla de Guadalupe. Nos vemos en la siguiente emisión de Agalope Tendido. Que pasen, que pasen, que pasen. Buenas noches. Buenas noches.